... Les voy a contar una historia que ocurrió muchos años atrás en los Estados Unidos en un lugar bastante frío, más precisamente una noche de tormenta de nieve en Filadelfia y había un médico que estaba mirando por la ventana como caían los copos de nieve y bueno de golpe, viendo que la ciudad estaba completamente dormida a esas horas y que ella estaba cansado se fue a dormir, pero el médico apenas pudo dormir unos pocos minutos porque golpearon la puerta de su casa, cuando el médico abrió se sorprendió cuando vio a una niña de unos 12 años la tormenta de nieve era tremenda y era muy raro ver a una niña a esas horas pensó que tal vez tenía hambre, estaba perdida, así que le ofreció un plato de sopa caliente y le ofreció una cama para dormir, si es que estaba perdida pero la niña apurada le dijo que no podía entrar a la casa que necesitaba ayuda porque su mamá se estaba muriendo el hombre preocupado entonces le dijo y donde está tu casa la niña señaló, le extendió su mano, señaló una luz a lo lejos, una pequeña luz que brillaba a lo lejos entonces el médico sabiendo que la mamá de la niña estaba corriendo peligro fue con ella fue muy difícil caminar por ese lugar tan frío los pies se le hundían a cada paso había muchísima nieve el hombre miró a esta niña que estaba vestida con un portaba un saco azul y un manto blanco que le cubría el cuerpo quiso decirle que él le ofrecía su abrigo pero la niña únicamente estaba concentrada en llegar a la casa de su mamá así que bueno, luego de tantos minutos, minutos que se tornaron interminables llegaron a la casita, una pequeña casa la casa de esta niña y el doctor ingresó con ella y cuando ingresaron a esa pequeña cabaña escucharon unos lamentos, unos gemidos de una mujer que sollozaba en la oscuridad el médico miró a la niña y le dijo si ese era el lugar y si la que lloraba era su madre así que bueno, la niña le dijo que sí y el doctor le dijo que la guardara ahí en el vestíbulo mientras él iba a atender a su mamá así que el doctor caminó por un largo pasillo ingresó a una habitación y vi a una mujer tendida sobre una cama que balbuceaba palabras inentendibles deliraba y a pesar del frío gélido que reinaba aquella noche no paraba de sudar aparentemente la mujer estaba agonizando y el médico llegó a tiempo para salvarle la vida luego de algunas horas de atenderla le salvó la vida cuando la mujer, esta señora recuperó la conciencia el doctor le dijo que debía descansar y que al día siguiente volvería para ver si evolucionaba seguía evolucionando y el momento que se está despidiendo de ella ve una foto sobre una mesa y reconoce a esta niña que lo guió hasta la casa y le dice señora la felicito por su hija si no fuera por ella usted no estaría viva la verdad que su hija llegó a tiempo si hubiera demorado unos minutos más usted no estaría hablando conmigo la señora a pesar de estar muy débil lo miró extrañada y le dijo no puede ser usted está equivocado mi hija falleció hace muchos años en una tormenta de nieve quedó atrapada en el medio de la tormenta y murió murió por el frío el doctor quedó de lado dijo no puede ser esta mujer sigue delirando cómo me va a decir que su hija está muerta si yo recién vine con ella caminando guiado por ella está esta casa y le seguía insistiendo a la mujer mire que su hija vino conmigo es imposible que esté muerta usted está delirando usted está mal producto de la fuerte fiebre que la que la acosó así que bueno descanse porque está imaginando cosas que no son reales la mujer seguía insistiendo mire usted disculpe pero mi hija falleció y si no me cree puede abrir el ropero y va a encontrar la ropa que ella vestía al día de su muerte el hombre abrió el ropero como para demostrarle que la mujer no tenía no tenía razón y en ese momento cuando abrió el ropero se llevó la primera de las sorpresas ahí colgado estaba el vestido azul que la niña portaba y también estaba ese saco blanco que envolvía su cuerpo ahí el doctor dudó por primera vez él mismo se sintió bastante confundido así que la saludó a la señora y le dijo que al día siguiente volvería a ver cómo se encontraba quiso buscar su casa a lo lejos pero no la vio entonces iluminando con el farol que él mismo había traído buscó sus huellas y la de la niña para hacer el camino de regreso a casa o sea volver por el mismo lugar que él había por el que había venido pero para sorpresa de este hombre encontró las huellas pero únicamente sus huellas las huellas de esta niña no estaban la huella de esta misteriosa niña que le golpeó la puerta durante la noche y que lo guió en la oscuridad de la noche de aquella noche gélida para que le salvara la vida a su madre esas huellas no estaban únicamente estaban las suyas cuentan en Estados Unidos que los alrededores de Filadelfia cada vez que hay una noche de tormenta esta niña se aparece y que se la ve más blanca que la nieve misma brillando la oscuridad de la noche aparentemente quiere guiar a las personas y ayudarlas no busca asustar a nadie en este caso ella se animó a transgredir las barreras de la vida y la muerte para pedirle a un doctor que le salvara la vida a su propia madre si el video te gustó dale like y compártelo puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes creepypastas y las mejores leyendas urbanas soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las voces anónimas y te doy las